Hola a todos chavales, soy es Beyonce y estoy aquí con un live de Battlefield 3 y es que últimamente va de culo Y no se que narices pasa Ahora, vale Y yo creo que es que es el origin, que se pone a actualizar cuando no debe o no se que narices Y esta, esta, mierda, esta buena He estado preguntando por twitter que si os iba mal a vosotros también Hay gente que me ha dicho que si, hay gente que me ha dicho que no Así que no se si es un problema global o es que he hecho algo mal o yo que se ha actualizado algo No se que narices le pasa a mi PC Ni idea Pero bueno, de momento esta partida me Mierda, que marca Esta partida me esta yendo bien, así que Hola la leche No, no se que hacer Vale Parece que no hay nadie Vamos a colarnos aquí Y de aquí vamos a acá Espero que no me vean Lo que pasa es que aquí vamos al mismo sitio que es ese de ahí Me van a fundir Me va, lo veis, lo veis que me va como Venga, venga, a por mi Hola Tan 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 Bueno, ha merecido la pena Ha sido como un inicio de montaje Pero ya, ¿sabes? Lo pondré a slow mo Si queréis Porque ha quedado bien Vale Sigamos Están todos muy agazapados Como de costumbre Buf, que cagada Lol Como me matas Y mirad donde estoy Revividme que hay 400 médicos Por favor Pues nada No me va a revivir nadie Voy a ponerme el francotirador Porque Porque si Está poco Porque, porque Sé lo que voy a hacer Me voy a poner aquí Que he visto unos francotirators Ahí al fondo Me voy a poner aquí Y a ver si puedo liarla En este pasillo Porque con la escopeta Pues lo tengo un poco chunguillo No sé qué clase de bujes es ese Pero Vamos Ahora qué Hay otro, hay otro ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis, tío? Bueno, tú por lo menos mueres, ¿sabes? Tú compi no puedo Porque tiene un bugazo ahí Que lo flipas Vamos Ha sido de momento Me está saliendo rentable Haberme puesto el francotirador ¡Uh! Demasiado peña Demasiado peña Y más están avanzando O sea que no me vale Ni un puñetero pelo Uf Uf Cuidado, no vaya a ser Que nos quieran Liarla por aquí Efectivamente Ish Mierda Venid por aquí, tú Chaval Chaval Que nos van a fundir aquí Venid Ven aquí Aquí Oh, qué grande eres, tío He encontrado el único médico Todo Battlefield Que te da vida, ¿eh? Jimmarker, cachis Tú, tú Oscila, ¿eh? Porque yo no puedo Con los dos Te he visto, te he visto No sé a dónde has ido Pero te he visto Te he visto cruzando para allá Mierda, no, estoy súper impreciso Un colátero tengo ahí Uf Ahora hay un francotirador Ya se han dado cuenta Esto es personal Es personal Ya Mierda Hay un tío que ha entrado ahí Así es que me va muy petado esto Así que no sé qué me pasa Dime que ha sido al de Atrás, así Mierda Bueno He aguantado ahí un poquillo Me he hecho unas cuantas muertes Not bad, not bad Me va súper lagueado Y no sé Eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué de FPS? Estoy bien Eso mate otra vez, majo Ahí estamos, ¿eh? Otro, otro Tú, otra vez, venga Revividle, revividle otra vez Que le estáis solucionando la vida al chaval Bueno Hitmarker Por lo menos lo han cargado Vale Este, el compañero Estoy intentando chupar Cámara Ups ¿Quién me ha matado? Un nivel 10 ¿Y desde dónde? No, pero antes disparad Que me va a matar otra vez Ups Vale Joder Qué mal me va La mierda esta Me va muy mal, 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 mal Mal, mal Me va de culo O sea, me va fatal Si tengo 41 de ping ¿Qué está pasando en este juego? Oigo Ixi Cuidado Cuidado Con ese colega No le dan las balas Bueno, da igual Creo que tenía poco ángulo No, no, no No, no Muévete No estará todavía ese tío ahí Menos mal Ese la gafa ahora me ha salvado la vida Mira, es que no se le puede dar Está aprovechando el bug Está aprovechando el bug Qué mal se me ha dado Siempre esta pistola No No, si estaba detrás de la columna Va fatal Creo que lo voy a dejar aquí Porque me estoy empezando a cabrear Y para una vez que me están pasando cosas malas Y no me cabreo Pues es mejor dejarlo No sé qué está pasando el Battlefield Decidme en los comentarios por favor Si os pasa a vosotros también O es solo a mí Pero desde luego algo tendría Que hacer Joder Porque yo Quiero seguir jugando Todavía queda Para que salga el Battlefield 4 No Se le da otra vez Todavía queda para que salga el Battlefield 4 Y no sé Y esto pinta mal Para los meses venideros ¡Jo! Buah, es que hago eso y vamos Pues así que nada Espero que os haya gustado Like, favorito de todo el tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales ¡Taca! Vale, no le he matado ¡Suscríbete!